¿Qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Ani Barajas y bienvenidos un día más a este su canal. No sabía si subir este video porque yo creo que la mayoría ya sabe hacer esos avatar, pero me llegaron bastantes mensajes a Instagram, así que para explicarlo bien, sin tanta como tener que escribir mucho, pues decidí hacer el video y así ya si otras personas lo quieren ver, pues lo ven. Y es como hacer estos famosos avatar, así que nos vamos a ir aquí a esta opción donde está como herramientas y todo esto, son estas tres rayitas que están en la orilla y le vamos a bajar y le vamos a dar donde dice ver más. Cuando le apretamos a donde dice ver más, nos sale una opción que dice avatares. Ahí le das y te va a cargar tu forma para hacer tu avatar. Puedes elegir el color de piel que tú quieras o que, bueno, el color de piel que tú tengas más bien. Yo estoy morena, pero tampoco tan morena, pero tampoco tan blanca, entonces es raro. Y después de hacer esto le das en siguiente y te deja poner el cabello, pues de la forma que tú quieras, o sea, de la forma que tú tengas tu cabello. Los de hombre están al principio, los de las mujeres están como más después, pero la neta es que hay un buen de formas de cabello para poner y más en las mujeres, entonces eso está muy cool. Después le das aquí en la gotita que está a un lado del cabello y ahí te deja cambiar el color del cabello. Después te deja cambiar como la forma del rostro, si la tienes más afiladita, más cachetoncita o así, te puedes poner lunares, pecas, en esta donde dice tez. Yo me puse un lunar porque tengo un lunar en la parte izquierda abajo de mi labio, entonces pues opté por ponerle mano para que se parecieran lo más a mí. Después te deja poner a un lado de tez, está como esta, que te deja poner como marcas, si tienes como arruguitas, ojeras, perdón, o cosas así, estoy un poco enferma, perdón, por eso no les había hecho video. Y después de esto está los ojos, puedes poner los ojos chiquitos, grandes, depende de tú cómo los tengas, yo los tengo grandes, así que pues busqué algunos que se parecieran a los míos. Los tengo grandes, pero no tan de forma de bola, sino como de forma de, no sé, como una gota. Y después también puedes cambiar el color de tus ojos, del color que tú quieras, puedes ponerte pestañas, delineado, o si eres hombre, pues no haces nada de esto, o si lo quieres hacer, pues lo haces también, se vale. Lo digo por si quieren evitar estos pasos, pero pues si te gusta el maquillaje, seas hombre o mujer, puedes hacer todo esto. Después también puedes cambiar la forma de tu ceja, que eso está muy padre, porque, pues nosotros tenemos la ceja igual. Entonces aquí hay ceja muy velluda, que puede ser para hombre o para mujer, porque yo estoy muy cejona, pero no me gustaba ninguna, o sea, como que no sentí que ninguna se pareciera a la que estaba muy cejona, estaba muy demasiado, la que no estaba muy poquito. Entonces decidí poner una neutro, así más o menos que se viera bien. Y también puedes cambiar el color de las cejas, depende de cómo le hayas puesto el color de cabello, puedes ponerle anteojos, y pues yo no uso así, que yo no lo puse. También puedes cambiar los colores de los anteojos si lo pones, puedes cambiar el tamaño de tu nariz, depende de cómo la tengas, si la tienes más muy delgadita, chiquita o muy gruesa, no sé, todo eso. Igualmente la forma de labios también puedes cambiarla, y puedes ponerte labial, y eso está muy cool, porque si tú eres de las personas que te gusta traer mucho labial, pues puedes ponerle labial, y hay un buen de colores, bien bonitos. Hay unos como nude, y hay unos como muy rojos, hay uno negro, hay uno café, tirándola negro, hay unos como verde, azul, las netas que están bien padres, pero yo no uso casi mucho labial, así que le puse como un rosita bajito, que es el que me pongo usualmente, o si me llego a poner rojo, me encanta, pero no de diario. Y también hay como bigote, barba, y todo esto para si eres hombre, o si eres mujer y te quieres poner barba, pues igual. Pero sí, aquí al lado de color de los labios está el de bigote, por si te quieres poner todo este tipo de barbas. Y también puedes cambiarte el tono de la barba, del bigote. Después te dice que qué figura tú quieres tener, si estás muy delgado, o si estás así, pues ya tú sabes qué figura tienes. Yo me puse una que era como ni tan delgada ni gordita, es como más o menos como cuadradita, porque tampoco estoy como que uff, perfecta, ¿verdad? Entonces hay que ser sinceros, y hay que ponernos como somos, así que puse esa, puedes cambiar la ropa, creo que con los días van aumentando la ropa, y antes había como cinco cambios, ahorita ya hay más. Entonces eso está muy cool, y a mí me gustó ese que me había puesto al principio, que es esa sudadera, y esos pantalones y esos tenis, porque usualmente siempre ando así, entonces, pues por eso. Y me encanta que hayan puesto esos trajes, o sea, me veo genial en traje. Oh my God, necesito comprarme un traje en la vida real. Bueno, aquí voy a dejar el que había dejado primero, que era el de la sudadera gris, y puedes ponerte como gorritos, gorras, no sé, un turbante en la cabeza, muchas cosas, una diadema, entonces eso está padre también, por si tú usas mucho estas cosas. Yo uso mucho gorritos, pero en esta ocasión no quise ponérselo, y ya es todo lo que puedes hacer, puedes cambiar el color a los gorros también, obviamente si te pones, le das en la palomita de arriba, y pues listo, tienes tu avatar terminado, y se ve muy bien, como pueden ver, creo que sí me parezco, entonces pues no sé qué opinan ustedes, cuando le das en la palomita te sale esto, después le das siguiente, le das en listo, y ya, ahí sale tu avatar. Y lo que te dan estas opciones es, si le aprietas al lapicito te deja editarlo, si le aprietas en la flechita te dice que si lo quieres compartir en tu feed, o ponerlo de perfil, y si le aprietas en donde está como la forma de stickers, pues te va a salir todos los stickers que están con tu rostro, o con tu cara, los que acabas de hacer, entonces eso está muy chido, puedes ponerle ahí, y te salen todos los stickers que están con tu cara, y puedes ver que son bastantes, y en donde los puedes usar, en messenger, en los comentarios, y en todo eso, bueno espero que les haya gustado el video, nos vemos en el siguiente, los amo, bye.